Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Mónaco 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para el siguiente fin de semana se va a disputar el Gran Premio Mónaco de la temporada 2021 de Fórmula 1 Que como sabemos regresará este año después de estar ausente el año anterior por los motivos que ya todos sabemos, el COVID-19 Y bueno, como sabemos este es uno de mis circuitos favoritos, precisamente Mónaco Es uno de mis circuitos favoritos junto con el de Spa-Francorchamps en Bélgica, también el de Monsa en Italia Así como también el de Imola, también de Italia que ahí se corrió este año de nuevo como Gran Premio Milla Romagna Así como también Singapur, así como entre muchos otros Y bueno, yo estoy esperanzado nuevamente de que el inglés Lewis Hamilton logre aquí su victoria número 99 Porque si logra su victoria número 99 Hamilton, se pondría allá a uno solo de llegar a las 100 victorias En el primero en llegar a las 100 victorias y bueno Así que espero que Mónaco sea también una carrera muy emocionante como en la mayoría de las versiones que ha tenido la Fórmula 1 Y bueno, así que con esto me despido, adiós, que me fuera, chao